Yo soy Lolo de Miranda, soy guitarrista. Es la guitarra de Lolo. Creo que bueno, que las artes tienen que ver con la música y también con la ropa. Una camisa con mezcla de un estilo, con mezcla de otra o, no sé, un saco que es todo de polar y de repente tiene una capucha como de tela toda rayada de camisa. Eso me parece genial. Y el fin de todo esto es pasarla bien, es tratar de estar con la cabeza, el alma y la mente en el momento y no pensando cosas que te hacen mal y pasarla bien haciendo música, haciendo ropa.